Yo te quiero enseñar como hacemos una cosa que se llama pausas activas que te van a ayudar a estar un poquito más fuerte para la actividad que tu haces ¿Te parece? Si, está muy bien Ok, mira, yo veo que tu mueves mucho tus brazos, que tienes que estar cogiendo cosas aquí, cosas allá pero las piernas casi no las mueves, solamente estás todo el tiempo parado ¿Listo? Voy a hacer algo contigo, a enseñarte a hacer en dos minutos, tres minutos, algo que te ayude a fortalecer también la parte de abajo de la cintura hacia abajo ¿Listo? ¿Qué tal si nos sentamos allí en un marco tulio? Vamos Vamos a sentarnos en un marco tulio La idea de un marco tulio es que tú te sientes en una silla y te pares unas cuantas veces hablamos de diez vecesitas y descansas y vuelve y lo haces ¿Listo? Vamos a hacerlo de esta forma, mira, pone las piernas así derechas y te vas a colocar de pie vamos a colocarnos de pie ¿No? Y vamos a sentarnos del todo, nos sentamos del todo Vamos a hacerlo diez veces, dale Vamos, uno y vuelvo Dos, eso es Tres, muy bien Cuatro, muy bien Cinco, muy bien Seis, vamos a hacer quince Siete, vamos Ocho, muy bien Vamos a sacar el pecho arriba Nueve, cuenta conmigo Diez Última Y quince, me quedo arriba Fácil o no Y descansamos Y estamos fortaleciendo la parte de las piernas Bueno, vamos a arrimar las piernas Vamos para esa parte media, la cintura Vamos a colocar los brazos acá, mira Acá Y vamos a rotar hacia un lado Acá y vuelvo acá Dos Eso es Cinco más Once Doce Trece Rote más Catorce Y quince Muy bien Volvemos a repetirlo Vale Vamos a sentarnos Volvemos a sentarnos Entonces hicimos en la primera cuántas Quince Y en la segunda Quince también Entonces vamos a hacer Más o menos unas tres O una cuatro veces de quince Vale Vamos a hacerlo otra vez Vamos a colocarnos de pie Vamos Uno Cuenta conmigo Dos Siéntate bien Tres Cuatro Muy bien Trece Catorce Falta una Y quince Me quedo arriba Listo Y te voy a enseñar a estirar algunas partes del cuerpo Vamos a colocar esta mano acá Listo La palma hacia arriba Con la otra mano cojo los dedos Y llevo los dedos hacia usted Tensionando bastante Eso Estiramos todo lo que es el brazo Vale Y lo podemos hacer un poquito más Subámoslo Ahí Y lo sostenemos ¿Dónde sientes el estiramiento? ¿Dónde lo sientes? Acá En esta parte Ok Vamos a estirar ahí Nos sostenemos más o menos unos quince segundos Y cambiamos El otro brazo Sostenemos Apretamos Y subimos Ahí Eso es Se siente como relajante ¿Cierto? Bastante Ok Muy bien Quince segundos Tú no lo vas contando Cuando estés haciendo este tipo de actividad Lo vas contando Ok Bajamos los brazos Listo Y vamos a coger el brazo Y lo vamos a llevar hacia atrás Ok Por detrás de tu cabeza Eso es Y estiras Toda la porción del tríceps Listo Estiras bastante Ok Y adicional a esto Mira lo que voy a hacer Voy a llevar un poquito el tronco Hacia el lado Eso es Y regreso Igualmente Quince segundos Y cambiamos inmediatamente El brazo Por encima de tu cabeza Le genera un poquito de tensión Al codo Y vamos a hacer la rotación Y bajamos Eso es Ahí Desplazas tu cuerpo Hacia el otro lado Y subimos el lento Ok Y dejamos ahí Bajamos de todos los brazos Y vamos a sacar el brazo derecho Lo sacamos Que esté derecho con el hombro Lo tiramos hacia un lado Sin mover el tronco Y el otro brazo va a coger ¿Qué? El codo Y lo vas a apretar Hacia tu otro Hombro Ahí Con fuerza Mira la postura Al frente Llevo hacia El otro hombro Ahora mira Al cuello Ve Mira lo que voy a hacer Ve Voy a sentir un descanso En el cuello Listo Con este brazo Vamos a generar Un tipo De presión Hacia abajo A la cabeza Nos estaremos Más o menos Unos 15 segundos Y hacemos el cambio Cambiamos Lo hago lento No hay necesidad Hacelo rápido Y Estiro Muy bien Excelente ¿Se siente bien o no? Sí Ay que rico Muy bien Ahora Está bien el alumno Ave María Genial el alumno está Vamos a pegarnos de acá Don Marco Vamos Pegámonos acá de lado Para que nos dé estabilidad Listo Y vamos a llevar el talón Aquí hacia atrás Eso es Lo llevamos hacia atrás O que observa La rodilla la desplaza Un poquitico hacia atrás Para que te sostengas Con el otro brazo Eso es Estiras ahí Rico Se siente todo el estiramiento En toda esta porción del cuerpo Listo Así Estiras Fácilmente Ok Tenemos que cambiar Cambiamos para el otro Tú te vienes para acá Excelente Yo me voy para acá Y cambiamos Eso es Estiras 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 Ok Mira que es fácil Muy bien Buena postura Una buena postura Excelente Muy bien Soltamos Y ahora vamos a colocar Los brazos De esta forma Y lo vamos a subir Lo vamos a juntar Ok Y vamos a tratar de subir Todo tu cuerpo Como si alguien te estuviera jalando de tus manos Eso es Empieza a sentir el estiramiento aquí en la parte dorsal Ok Arriba 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 Y descansas Ok Don Marco ¿Cómo te pareció? Bien Mira que esto lo puedes hacer antes de hacer tu actividad diaria Antes de comenzar O en la mitad de la jornada Para que te sientas un poquito más ligero Un poquito más Con más fuerza Y puedas recargarte un poquito más Con placer Muchas gracias Por su atención Y que le vaya muy bien el día de hoy Nos también